A ver por ahí con esto para todos los compas que andan vistiendo esta noche y que andan ardidos compadre ¿Qué te ha dado esa mujer? Que te tiene tan engreído Querido amigo Querido amigo Y yo no sé lo que me ha dado ¿Qué te ha dado esa mujer? Que te tiene tan engreído Querido amigo Querido amigo Y yo no sé lo que me ha dado Queda que la vio venir Se agacha y se va de lado Querido amigo Querido amigo Más valía Más valía Mejor morir Hace cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro Sentadita en su ventana Si no la miraste Si no la miraste hoy Ay, la mirarás mañana Querido amigo Más valía Más valía Más valía Mejor morir Y así suena Y así suena mi conjunto potente ¡Cállate! que nos lo sentía Y así suena mi cuerpo Hace cuatro o cinco días de no la miro Hace cuatro o cinco días de no la miro Si no la miro, no la miro, sentadita en su ventana Si no la miraste hoy, la mirarás mañana, querido amigo Querido amigo, más mal ya, mejor morir